¿Cómo probar la resistencia eléctrica, el termostato o el choque eléctrico de nuestro carburador? Antes de que iniciemos esta prueba, quiero que te des cuenta. Tengo aquí un multímetro digital y a este multímetro le he colocado un probador de temperatura. Es esta sonda que está aquí. Y nos está midiendo una temperatura aproximada de 23 grados Celsius. En muchas pruebas automotrices, los manuales nos piden que hagamos pruebas a 25 grados Celsius. Tenemos la temperatura aproximada, estamos bajo la sombra, pero si salimos a la calle tenemos ahí los 25 grados. Voy a remover la sonda y voy a colocar las puntas del multímetro. Voy a hacerlo a un lado para que ustedes lo aprecien de forma perfecta. Tenemos aquí lo que normalmente en México le decimos el termostato. Y vamos a remover tres tornillos con un desarmador plano. Lo vamos a quitar de ahí. Si se dan cuenta, ahorita el ahogador, la mariposa, el papalote, la papalota está cerrado. ¿Por qué? Ese es el propósito de esta espiral. Que cierre lo que es el papalote o el obturador. Cuando está frío, para que arranque un poquito acelerado, arranque con una mezcla rich, una mezcla rica. Y conforme se va calentando, este abra, empobrezca la mezcla y obviamente ayuda a que el motor se caliente más rápido. Vamos a desarmarlo. Quiero que lo vean de la forma mejor. Ahí está. Ok, este es el seguro del termostato. Lo quitamos. Y ahora, ¿cómo quitamos este termostato? Si nosotros hacemos esto, no se cae. Si tratamos de jalarlo, no podemos sacarlo. Hay un método muy sencillo, muy fácil, que se los voy a enseñar a continuación. Nada más déjenme acomodo. Ahí está. Estoy viendo a través de la pantalla de la cámara para que se vea perfecto. Ok, voy a sostenerlo con una mano para que no se me mueva y con el mismo desarmador plano que quité esos tres tornillos del seguro, voy a hacer una especie de palanca entre lo que es el termostato y esta orejita, donde está la cuerda, donde aprietan esos tornillos. Es algo muy sencillo. Voy a hacerlo. Ahí lo estoy haciendo, estoy empujando. En algunos es más fácil, en otros se complica, como en este caso. Pero tengo que seguir haciéndome. Ok. Ahí puede caer. Ahí va para abajo. Ahí está. Obviamente estoy en un banco de trabajo, así es que si se golpea aquí no pasa nada. Si se cayera a una altura más alta, sí llega a quebrarse lo que es la baquelita. De hecho, este está un poquito quebradito en esta parte, si lo alcanzan a ver. A veces las caídas o el sacar esto de mala forma, nos puede hacer eso. Ok, ya lo tenemos afuera. Sabemos que tenemos una temperatura aproximada a los 25 grados Celsius. ¿Qué pruebas le hacemos a esto? Como les dije, es con el multímetro. ¿Qué prueba le vamos a hacer a esto? Bueno, primeramente, yo toco mis ondas, las puntas, para darme cuenta que estén funcionando. Obviamente funcionan porque este multímetro es nuevo. Podemos hacerle la siguiente prueba de banco a este. Ponemos un cable. Vamos a colocar el cable rojo a la terminal. A esta terminal muchas veces me preguntan qué le llega, de dónde tomo la corriente. Bueno, normalmente viene de lo que es ignición o en algunos casos viene del positivo de la bobina. Este no debe estar alimentado todo el tiempo. Únicamente cuando giras la llave a on debe de llegar alimentación. Por lo tanto, no puedes tomarlo directamente de la batería porque esto te va a descargar la batería y puede provocar un corto o incluso un incendio. Vamos a colocar esta punta roja aquí. Se ve ahí. Perfecto. Vamos a acomodarnos. Ahí está la puntita roja. Y la otra punta la vamos a poner ya sea aquí o acá. Ok. Ahí yo la estoy colocando. Dice que tenemos una resistencia de 62 ohms. No me deja aquí enfocar bien. Ahí está. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. 62 ohms de resistencia. Quieren que les muestre un termostato que no funciona. Aquí está el que estábamos probando hace un momento. Y aquí tengo otro que no funciona. Les voy a mostrar. Vamos a colocar igual nuestras puntas aquí. La roja en la conexión de alimentación. Y la negrita aquí. Vean esto está en mega ohms o en millones de ohms. Espero que lo vean bien. Vean ahí fluctúa entre mega ohms. Entre kilohms. Vean cómo está esto. Obviamente este termostato ya no funciona. No lo puedo colocar así porque este ya no sirve. A menos que lo dejemos clausurado. Puede haber otras pruebas que podemos sumarle. No solo la del multímetro. Yo tengo el multímetro. Yo lo hago de esa forma. Pero si ustedes no lo tienen. Pueden ocupar otras formas caseras. ¿Como cuáles formas caseras? Bueno. Pues ni tan caseras. ¿Verdad? A menos que tengan una pistola de calor. Lo colocarían en algún lugar donde no se quemen. Y por calor. Le empiezan a aventar aquí a lo que es. El espiral. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno. Este tendría que empezar a cerrarse. O en su defecto algunos empiezan a abrirse. Y suponiendo que tiene esa posición. ¿Cómo nos daríamos cuenta que está abriendo lo suficiente? Bueno. En algunos casos tienen que girar hasta acá. Y en algunos otros casos giran la mitad. O más de la mitad. Vean cuánto giro yo le he dado. Bastante de aquí hasta acá. ¿Ok? Eso sería un termostato que funciona en buenas condiciones. Pero si aquí esto solo se mueve un poquito. En este rango. Esta resistencia. Este termostato. Este shock. Definitivamente nos sirve. El movimiento tiene que ser bastante amplio. Otra prueba también que se puede hacer. Si no se tiene la pistola de calor. Pues es usar un encendedor. Tenemos un encendedor. Y vamos calentando. Y espero que se alcance a ver ahorita. Espero no quemarme aquí. Quiero que lo vean bien. ¿Qué sucede? Ese bimetal. Esa espiral. Empieza a cerrarse. Si no me equivoco. Está cerrando. En sentido antihorario. A la izquierda. Si no me equivoco. Estoy viéndolo de frente. Estoy viéndolo a través de la pantalla. Y esto está moviéndose. Aquí ustedes pueden estar así. Un buen rato. Con mucha precaución. Con mucho cuidado. Vean ya la lumbre. O el espiral se está acercando. A donde está la lumbre. Mejor dicho. Voy a recorrerme más hacia abajo. Para que lo vean. La corriente o la alimentación. Que le entre de la bobina. O de ignición. Es lo que va a hacer. En el termostato. Lo va a ir cerrando. O en otros vehículos. Lo va a ir abriendo. Ya dependerá de vehículo a vehículo. Se dan cuenta. Como va funcionando. Y de forma rápida. Hay resistencias. O termostatos. Que tú haces esto. Y ni siquiera. Ha recorrido. Ese lapso. De donde empezamos. Se tarda un montón. En avanzar. Pues aunque tenga buena resistencia. En el multímetro. Si no haces este recorrido. Te das cuenta. Que no funciona. Entonces. Si tú le checas resistencia. Si tú haces esta prueba. Haces dos pruebas muy buenas. Ok. Entonces. Esto. Si te das cuenta. Va a empezar a regresarse. Conforme se vaya. Enfriando. Va a regresar a su posición. ¿Qué es lo que yo hago? Para calibrarlo. Ahorita les voy a enseñar. Primero necesitamos. Que se enfríe totalmente. Pueden dejarlo ahí. Solito. Que se vaya enfriando. En algunos casos. Pueden echarlo. A la agua fría. Pero obviamente. Hay un riesgo. De que haya un golpe. ¿Verdad? De que se destemple. Por estar caliente. Y después enfriarlo así. Hay quienes lo meten al refrigerador. Ya pensarán ustedes. En muchas cosas. Se enfría. Para que regrese a su posición. Y ahora sí. Calibramos. De forma correcta. Yo aquí estoy sintiendo. Como se recorre. Espero que ustedes. Lo alcancen a ver también. Vamos a esperar unos segundos. A ver si. Ahí sentí que se recorrió. Ahí se va recorriendo. Poco a poquito. Obviamente. No se va a enfriar. Tan rápido. Como cuando se calienta. El enfriado es más. Más lento. Ahí va poco a poquito. Bueno. Entonces. Esperamos a que esto se enfríe. Y les enseño. Cómo colocarlo. Y cómo calibrarlo. Ok amigos. Ya esperé a que esto se enfriara. O bueno. Ya lo puse a enfriar. Para que regrese a su posición. Que debe de tener. Quiero que sepan algo. Este doblez. Que tiene aquí. En forma de cuadro. Es para que. Pueda mover. Esta patita. Que ven. Ahí. Y esa patita. Que va a ser. Miren. Que tenga movimiento. El papalote. Si su flecha está dañada. Y ya no tiene. Esta pata. Pues obviamente. Esto por dentro. Se va a estar. Moviendo. Va a estar girando. Pero aquí ya no va a hacer nada. Ok. Entonces. Si tú dices. Pero yo tengo este nuevo. Se lo puse. Tiene corriente. Tiene ignición. Y no se mueve. Bueno. Probablemente. O está trabada la flecha. O tienes rota. La patita. Que te acabo de mencionar. Ok. Y cómo lo vamos a colocar. Primer paso. Debe de tener. Su baquelita negra. Bien colocada. La flecha. No debe estar atorada. Mira. Yo lo muevo con facilidad. Sin ningún problema. Se mueve. Entonces. Esta. 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 Abertura. O este doblez. Vamos a hacer. Que la patita. Quede. Adentro. Del doblez. Afuera. Sería aquí. Adentro. Sería en esta parte. Voy a hacer lo posible. Porque lo vean. Entonces. ¿Qué hacemos? Vean. Vean cómo está. Ahí está. ¿Dónde estás? Aquí está la C. Por lo tanto. La patita. La patita está. En esta parte. Ahí está. ¿Se la vieron? Ahí se ve mejor. ¿Verdad? Ok. Entonces. ¿Qué hacemos? El termostato. Lo vamos a meter. Un poco chuequito. Si lo metemos. Así derecho. Que querramos meterlo. Bien derechito. Va a costar. Vamos a tener que meterlo. Un poquito del lado. Así es como entran. Entonces. Primero. Tratamos de. Encontrar la patita. Creo que ahí ya la tomé. Vamos a ver si es cierto. Debería de verse. Ahí está. ¿Lo vieron? Ahí está. Debería de verse el movimiento del papalote. Quiere decir que ahí. Yo ya estoy enganchado. Ahí ya. Ya lo metí. Pero dense cuenta. Cómo queda el papalote. Queda todo chueco. Aquí yo tengo ya. Ya está colocado. Está enganchado. Pero el papalote. Perdón. Pero el termostato. No está metido. Tengo dos opciones. Ponerme a darle. Golpes bien duros. Y romperlo. O. Buscar la mejor posición. A donde quede un poquito. Más derecho. Sin que. Se desenganche. Y miren. Creo. Que ahí entró. Vean. Aquí como que está más metido. Aquí está más salido. Pero. Aquí se ve. Que ya está metido. Como que aquí le falta. Por entrar un poco. Aquí yo sí puedo aplicar. Unos golpecitos. Con un martillo. O con un desarmador. Pero ligerito. O sea amigos. No. No se vayan a pasar. No le apliquen tanta fuerza. Vamos a ver si aquí entra. Ahí está. Miren. Ahí está. Entró a la primera. Ya se dieron cuenta. Ahora sí tiene. La misma distancia aquí. Que la misma distancia. Aquí arriba. Oye misal. Pero pues yo no sé. Porque. Qué tal si se salió. Exactamente. Puede ser eso. No tenemos vista de rayos X. Para saber si se pudo haber salido. A veces cuando haces esto. Se sale. Pero. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Sin rayos X. Mira. Abro el papalote. La mariposa. El obturador. El trodol. Y mira. Se regresa. Se vuelve a cerrar. Abro. Se cierra. Quiere decir. Que sigue perfectamente enganchado. Y no se zafó. Y de hecho. Casi. Casi me quedó calibrado. El papalote. ¿Cuál es la calibración correcta de esto? Bueno. Normalmente. Debe estar. A esta apertura. Algunos manuales. Recomiendan. Meter una broca aquí. De X medida. Y esa es la calibración correcta. Para el manual. Pero las temperaturas. De país a país. Son diferentes. Por ejemplo. Aquí en México. En las mañanas. Y en las noches. Se está haciendo frío. Y a mediodía. Y en la tarde. Está haciendo calor. Ya viste que estamos a 25 grados. Está haciendo bastante calor. Lo más recomendable. Si es que no hace tanto calor. O estás aquí en México. Que quede digamos. A esa altura. Totalmente cerrado es esto. 100% cerrado es esto. Y con eso. Tal vez no arranque. O arranque ahogado. O arranque con humo negro. ¿Qué harías? Tendrías que dejarlo. Aproximadamente. A esta posición. Voy a soltar. A ver si nos queda esa posición. Si mira. No. Si ahí quedó. O es porque lo tengo así de cabeza. Si lo pongo derecho. Ah mira. Si lo pongo derecho. Si se abre más. Entonces si me falta tensión. Si lo tengo de cabeza. Si se cierra. Hasta todo mira. Entonces aguas. Porque eso nos puede confundir. Hay que calibrarlo en la posición. En la que iría. Iría en el motor. Desarmador. Aquí también tenemos dos opciones. Volver a sacar esto. Con el desarmador. Como les enseñé. Y tensar más. Pero tal vez ya no nos entre a la primera. Ahora estemos batallando. Con que ya no entra. Entonces aquí vamos a tener que aplicar otra cosa. Voy a traer unas pinzas mecánicas. Ya me hicieron aquí. El favor de traerme las pinzas. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que no está totalmente cerrado. Está ligeramente cerrado. Y yo lo que quiero es que quede más tenso. Y un poquito más cerrado. Entonces ¿qué puedo hacer? Con unas pinzas. Me voy a colocar aquí. De esta forma. Voy a acelerar. Porque si no se va a trabar. Espero hacerlo. Poder hacerlo con la zurdota. Y voy a girar. Si viste como se cerró el papalote. Giro otro poquito. Y ahí debió de haberse tensado más. Hacemos la prueba. Ahí se tensó más. Incluso podría darle otro poquito. Si yo quiero. Vamos a darle otro poquito. Y ya no corres el riesgo. De sacar el termostato otra vez. Y que ya no lo puedas meter. Ahí está. Está perfecto. En esa posición. Está bastante bien. Como te decía. Hay entrada de aire. Como para que no se ahogue. Esa es la calibración que le vas a dar en un banco. Sin embargo. Las temperaturas. De país a país. Van a variar. Como yo te he dicho. Si tú ves. Que necesitas más combustible en frío. ¿Qué es lo que hacían antes en Estados Unidos y Canadá con los carburadores? Pues ¿Qué tenían que hacer? Tenían que cerrar el ahogador por completo. Porque pues cae nieve o caía nieve. Y eran muy crudos los fríos. Y tenían que cerrar toda la entrada de aire. Para obtener la mezcla más rica. Pero si no estás en un lugar tan extremo. Pues no necesitas una mezcla tan rica. Y necesita estar más abierto. En algunos casos también. Por ejemplo aquí en México. Cuando ya está haciendo calor. Ya esto ya no se activa. Se queda abierto. Y ya no arranca acelerado. Entonces ¿Qué tienes que hacer? Ahora calibrarlo en caliente. Es jugar en las diferentes estaciones del año. En octubre, noviembre, diciembre, enero. Lo tienes en una posición. Pasas de enero a agosto, septiembre. Y tienes que moverlo a otra posición. Así es que no te preocupes. Si ahí te queda y dices. Yo donde lo dejé ahí funcionó. Excelente. Así es que. Aquí quedaría nada más. Colocar nuestro seguro. Me he dado cuenta que a algunos les cuesta trabajo. Ponerlo. Y les voy a decir que es lo que. Que normalmente. Te llegan a hacer. Van a una piedra. O en un esmeril. Y lo rebajan. Y ya entra solo. Entra la primera. Sin estar doblando. Entra derechito. Y ahí lo dejas. Pero en ocasiones. Este seguro. Ya no lo llega a apretar. Y se gira. Aún con este seguro. Porque esto viene así también. Para que apriete. Entonces no los rebajes. No los talles de aquí. No les quites material. Porque podría ser perjudicial. Ok. Entonces. Ya está listo para probar. Vamos a ver. Algo que se me estaba pasando comentarte amigo. Es que para que tu auto arranque acelerado en frío. También debe de tener el mecanismo de ahogador. O la famosa escalera. O la leva escalonada o dentada. Si tú aquí tienes perfecto termostato. Tienes corriente. Tienes flecha. Pero no tienes estas piezas. No tienes una leva de ahogador. No va a funcionar. Se va a cerrar aquí. Pero no va a arrancar acelerado. Por lo tanto es necesario que tengas estos componentes. En otros autos también. Las levas son dentadas. Y vienen por pasos. En este caso. Está digamos que a la mitad. Dejen enfoco aquí. Está a la mitad de dientes. Tanto hacia abajo. Como hacia arriba. Entre más bajo quede. Esto sería bajo. Menos acelerado va a arrancar. Entre más alto quede. Más acelerado va a arrancar. Pero corremos el riesgo de que así. Quede aventando humo negro. O quede ahogado. Ok. Entonces. Normalmente. Por ahí. En este caso. O este carburador de bocho. En el primero. En el segundo diente. Es suficiente. Para que quede bien. Si queda en el tercero. También. También está bien. Ok. Y conforme se va calentando. Obviamente. Quizás. La leva no se mueva. Pero el papalote sí. Date cuenta. Como es independiente. Lo que es. La escalera. O la leva. A lo que es el papalote. Dejen. Me acomodo. Estoy aquí sufriendo. Mira. ¿Te das cuenta? Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Entonces. Conforme arranca el motor. Y se vaya calentando. Esto ya va a estar bien abierto. Y el motor tiene que seguir acelerado. Y tú vas a decir. Ah caray. ¿Por qué no se desacelera? ¿Qué tienes que hacer? Un bombazo. Te diste cuenta. Que pasó aquí. La leva se regresó. Por lo tanto. ¿Cuál es la ley de esto? Para que funcione. Si tú quieres que funcione. El arranque en frío. Siempre tienes que bombear. Una vez. Dos. O tres veces. Dependiendo de la inyección. Que necesite tu auto. Hay algunos que con un pisotón. Inyecta y arranca. Hay algunos que dos. Tres veces. Hay que bombearle. Para que inyecte. Y se enriquezca la mezcla. También si no. Aceleras lo suficiente. Quizás no vas a dar oportunidad. A que el papalote se cierre. Y que la leva también. Se trabe. Por eso es bueno darle. Varios bombazos. Ok. El motor es nuevo. El carburador es nuevo. Yo quiero que arranque al puro llavazo. No va a arrancar. Tienes que bombear. Ok. Yo quiero que se desacelere solo. No se va a desacelerar solo. Hasta que aceleres. Ok. Te dejo esos tips importantes. Hemos echado a andar nuestro motor. Y estamos monitoreando el voltaje que le llega al termostato. Ahí con la punta roja. Y la punta negra a negativo de la batería. La válvula electromagnética no está conectada porque está mochada ya. Así es que no tendría ningún sentido conectarla. Tenemos bien nuestro voltaje ahí. El voltaje debe ser correcto para que funcione nuestro termostato de forma también correcta. Vamos a acelerar. Ahí está. Desaceleró. Desaceleró. Desaceleró.